Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. En YouTube hay muchos creadores de contenido que tienen una vida bastante triste y se dedican a copiarles videos a otras personas, como puede ser el caso de Chupita o de Marcy. Pero el sujeto del que hablaré hoy le plagió a uno de los youtubers más grandes de todos los tiempos, MrBeast, y gracias a eso consiguió millones de suscriptores. También hace videos con mucho cringe, abusa del clickbait y se metió en muchísimas controversias a lo largo de su carrera. Les contaré quién es este youtuber, qué contenido sube, los descarados que son sus robos a MrBeast y cuántas polémicas generó. Pero antes de continuar me gustaría decirte que si te gusta el video te suscribas, solo un pequeño porcentaje de la gente lo hace, recuerda que es totalmente gratis y si no te gusta el video puedes suscribirte luego. Muchas gracias y ahora sí continuemos con el video. Morgan Hudson, más conocido como Morgzeta, es un youtuber británico que hace sketches, bromas, retos, entre otras cosas. Actualmente tiene 11 millones de suscriptores y cuenta con el canal de pranks más grandes de toda la plataforma. Sin embargo, no tiene la mejor reputación dentro de la comunidad angloparlante y ha recibido bastante hate a lo largo de los años, con cientos de videos criticándolo por cada cosa que hacía. La mayoría de la gente lo odia por dos simples razones, porque sus videos dan muchísimo cringe y le roba descaradamente a MrBeast. Creo que a esta altura ya todos lo conocen, pero de igual forma les explicaré quién es. MrBeast es uno de los youtubers más famosos actualmente, si no es que el número uno en la plataforma. Sus videos se basan en hacer retos con sus amigos y el ganador se lleva un premio de miles de dólares. Ya tengo un video en donde les cuento su historia más en detalle y otro en el que hablo sobre un clon ruso de MrBeast que comparte algunas características con Morgzeta. Así que les recomiendo que lo vean cuando este termine, les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, Morgzeta le copia videos a MrBeast y solo hace falta entrar a su canal para darse cuenta de ello. Lo demostraré fácilmente al elegir varios videos randoms y leer sus títulos, por ejemplo estos. Si haces un gol, compraré lo que quieras, pasando 24 horas en una prisión de Lego. El último en abrir sus ojos gana 20 mil dólares. Todos son temas que hizo MrBeast meses antes y no solo eso, las miniaturas también son un plagio descarado. Pero Morgan no siempre fue un ladrón de contenido, para entender bien a este personaje voy a contarle su recorrido por YouTube desde que fundó su canal, pasando por sus videos cringe y sus robos hasta llegar al presente. Morgzeta empezó a crear contenido en el año 2014, a su corta edad de 14 años. Sus videos consistían en gameplays comentados de Minecraft, FIFA, Call of Duty, entre otros juegos. Al poco tiempo de abrir su canal ya estaba consiguiendo millones de visitas, lo cual es bastante impresionante, sobre todo para un niño. Sin embargo, su popularidad no explotó hasta que cambió el contenido de su canal para centrarse en la mayor moda de 2016, Pokémon GO. Morgzeta crecía muy rápido y al ver todos los suscriptores que ganaba, dejó la secundaria para dedicarse exclusivamente a YouTube, cosa que no recomiendo para nada, se los digo por experiencia propia. Tras un tiempo de subir gameplays, en el año 2017 decidió cambiar el rumbo de su canal y comenzar a subir blogs y retos con un clickbait prominente y temáticas copiadas de MrBeast. Como es de esperar, su reputación fue en decadencia desde ese momento por plagiar videos y tener un nivel de actuación malísimo. A todo esto, ¿qué piensa MrBeast sobre él? ¿Acaso lo conoce? Pues sí, se enteró de la existencia de Morgzeta cuando un amigo suyo publicó un tweet en donde da muchísimos ejemplos de cómo Morgan le copiaba descaradamente sus videos. En respuesta, MrBeast no se enfadó ni intentó tirarle los videos, simplemente dijo que no le importaba y que la imitación es la forma más sincera de admiración, muy humilde por su parte. Muchos le dijeron que esa reacción era demasiado amable, pero MrBeast volvió a dar una respuesta legendaria, diciendo que sería muy hipócrita de su parte criticarlo por copiarle ideas, ya que él también se inspira de otros creadores de contenido. Si bien es demasiado admirable que se lo tome tan a la ligera, el plagio que Morgzeta le hace es demasiado descarado como para llamarlo inspiración. Sin embargo, a los youtubers del momento no les importó la opinión de MrBeast y le hicieron cientos de videos insultándolo. Se podría decir que Morgzeta se convirtió en el saco de boxeo de todo YouTube. A continuación voy a ver un par de videos que aparecen en aquel tweet y comprobar qué tan malos son. Primero, este que se llama Puse 100 millones de Orbeez en mi patio, el cual es una copia del segundo video más popular de MrBeast. Puse 100 millones de Orbeez en el patio trasero de mi amigo. Veamos cómo empieza. No exageraban cuando decía que daba mucho cringe, la verdad me estoy arrepintiendo de ver esta cagada. Durante 15 minutos, Morgzeta llena el patio de estas bolitas con la ayuda de su hermana y su padre, mientras hacen chistes estúpidos que no dan risa. Finalmente llega su madre y como es de esperar, está muy enojada porque ensuciaron todo el patio, solo que su reacción no es genuina, todo era un sketch mal actuado. Luego de ver esta obra de arte, se me ocurrió comparar el patio que aparece en el video de MrBeast con el de Morgan para comprobar si es una copia barata o si al menos se esforzó un poco. En esta imagen podemos ver que los Orbeez llegan hasta los hombros de Jimmy, mientras que en el video de Morgzeta las millones de pelotitas se ven así. Literalmente la definición de patético. 10 millones de personas desperdiciaron 18 minutos de su vida viendo a un idiota poner una cantidad ínfima de Orbeez en su patio. Puede ser que le haya copiado la idea, el título y la miniatura, pero un solo video no comprueba nada, así que voy a sacrificar parte de mi salud mental para ver otro más. Este se llama reto de escapar de la cárcel, una idea que también le robó a MrBeast. Recuerden que Jimmy no actúa en sus videos y todas las conversaciones que tiene con sus amigos son improvisadas, algo que no sucede en los videos de Morgzeta. La historia es que sin explicación alguna, el padre de Morgzeta lo arresta a él y a su madre y tienen que escapar dentro de 24 horas o se quedarán encerrados por siempre. Para escapar tienen que cumplir una serie de retos como encontrar notas ocultas en sus celdas o literalmente sacar una llave dentro de un inodoro con heces. Para que compartan mi sufrimiento, les pondré un pequeño clip. Luego de ver eso se me fueron las ganas de vivir. Tras 20 minutos de mala actuación, Morgan logra escapar, pero su madre no, por lo que mira a cámara y le pregunta a sus suscriptores si deberían salvarla o dejarla abandonada. Y como no hizo secuela a este video, voy a suponer que ella sigue ahí hasta el día de hoy. Una pena. Ahora analizaré un tercer y último video que le copió a MrBeast porque ya estoy a punto de descender a la locura. Pasé 24 horas en slime y fue un gran error. Como el título lo indica, Morgzeta es retado por su madre a pasar un día entero en una bañera llena de slime y si gana, podría tirarle un balde de slime a su mamá, por lo que ella intentará hacerlo perder de diferentes maneras. Obviamente, Morgan completa el reto con total facilidad sin mostrar señales de cansancio o de sueño, por lo que dudo que haya pasado más de 20 minutos ahí dentro. El video es relativamente normal y no está tan mal hasta que su madre hace esto. No, 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 no. La mejor actuación que vi en mi vida, 10 de 10, mucho mejor que el reto de Mr. Beast. Fuera de bromas, me parece impresionante cómo pude estirar esta idea estúpida para que supere los 20 minutos. Tras años de postear cringe, parece que eventualmente Mork Z se redimió, por más imposible que suene. Hace unos meses publicó un video titulado Voy a dejar YouTube, en donde nos cuenta varias cosas interesantes. Primero, que esa personalidad molesta y ruidosa que muestra en su contenido es simplemente un personaje. Según Morgan, él se comportaba de esa manera en sus videos ya que le daba bastantes visitas, y porque pensaba que sus espectadores querían verlo haciendo estupideces y gritando como loco. Pero con el paso del tiempo se fue cansando de ese personaje y quería comportarse de manera más natural. Desde ahora en adelante haría el mismo tipo de contenido, pero mostrando una personalidad más madura y no tan cringe. Y la verdad que cumplió con su palabra, Mork Z ya no grita como estúpido y su actuación se siente más creíble. Quizás la gente se pasó un poco con el hate que le dieron. Sí, daba mucho cringe y todo eso, pero solo hacía lo que más le funcionaba al canal, sin mencionar que tuvo la madurez suficiente como para abandonar ese tipo de videos. A fin de cuentas se ve que a Morgan le importa más hacer contenido de calidad que conseguir millones de visitas a base de clickbait y robar ideas. Aunque tristemente su canal está decayendo, puesto que antes conseguía entre un millón y dos millones de reproducciones y ahora no pasa del millón. Pero bueno, hace lo que le gusta y probablemente está más feliz que antes. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Mork Z se merecía todo el hate que recibió? ¿Mr. Beast tuvo la razón en perdonarlo? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final, no olviden suscribirse que me ayudaría muchísimo y nos vemos en el próximo video.